Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Ayer estuvo aquí en San Antonio Este en la firma del convenio de la capacitación de autoelevadores de guincheros. La tengo en línea ya. María Marta, ¿cómo le va? Bienvenida a Signos FM. Bienvenida al Golfo, San Antonio, Las Grutas y Puerto de San Antonio Este. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por esta comunicación. Bueno, coméntenos un poquito la jornada del día de ayer, la importancia. La escuchaba a través de, obviamente, otros medios, ¿no? Escuchaba la importancia, obviamente, que más que nada en el canal local, donde tomó el audio del tema de la capacitación. Pero no solamente aquí en la zona, sino en toda la provincia de Río Negro, ¿no? Bueno, sí, tal cual les comentaba ayer en el evento que tuvimos ahí en la universidad. La Secretaría de Trabajo, con la gestión del gobernador Alberto Beretinec, hemos iniciado una pata fundamental, ¿no?, para esta cartera, que es el área de la capacitación laboral. Primero, también como recalcando que es una de las funciones y funciones que tiene asignadas esta cartera a través de la ley que la regula, pero tal vez siempre estuvo enfocado o haciendo un gran énfasis en todo lo que era la resolución de los conflictos del trabajo, tanto individuales como colectivos. Si nosotros, si bien seguimos cumpliendo con esa premisa, claramente nuestras 18 delegaciones y área central se encuentran abiertas, hemos ordenado el sistema de reclamos, estamos en un contacto permanente con los gremios y resolviendo todo lo que tiene que ver con conflictos a tiempo, entendimos que en el marco de los proyectos que ha anunciado nuestro gobernador, tanto como el que se está ejecutando de Vaca Muerta hoy el sur, como el que podría llegar a ejecutarse con la decisión de que se instale la planta de GNL en Río Negro, bueno, implicaba para la Secretaría poder ponerse a la altura de las circunstancias con el tema de la capacitación laboral. En base a ello, estuvimos celebrando distintos convenios, si ustedes siguen el registro de lo que venimos haciendo, nosotros vamos trabajando en un esquema conforme al circuito productivo de la provincia, cerramos con el INTA para todo lo que tiene que ver con los trabajadores del agro, cerramos con las cámaras de comercio e industria y principalmente ayer en la localidad de San Antonio, con el gremio de guincheros para poder llevar la certificación a los operadores, a los trabajadores operadores de estos medios y de estas herramientas. Y lo que está bueno y también es importante recargar es que logramos llegar a certificaciones y capacitaciones de calidad a partir de los distintos convenios que celebramos con las instituciones, en este caso con el municipio de San Antonio y con la Universidad del Comahue, además del gremio claramente, quien es que conoce de punta a punta los trayectos formativos de la actividad y que, bueno, puede dar más que sobradas cuentas de lo que son el tema de las capacitaciones y el perfeccionamiento en el oficio. Ser etaria, pero acá la importancia de juntar los organismos, educación, gobierno y gremio. Creo que ahí es donde está lo destacado de todo esto, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, es nuestra premisa de trabajo también. Nosotros creemos que la gestión la debemos construir entre todos porque, en realidad, las soluciones para calificar mano de obra, para generar más y mejores puestos de trabajo con río negro, es una construcción que requiere necesariamente de todos los actores involucrados, así que es así como venimos trabajando, incluso la semana que viene ya abrimos las mesas tripartitas de trabajo para llegar muy bien al tiempo de lo que es cereza en Valle Medio y cosecha ya de la fruta en Alto Valle, así que sí, de una forma tripartita o cuatripartita en algunos casos es la forma que tenemos para construir. Voy a Alcalis de la Patagonia, que venía obviamente con algunas complicaciones, ¿no? Y que también sabemos que ahora, por ejemplo, me dijeron que había un horno que no estaba funcionando, tengo que preguntarle a la gente del gremio ahora, pero coméntenos un poquito porque sé que usted estaba charlando con la gente del gremio y también obviamente con los directivos, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno, la verdad que tenemos una secretaría que recibe permanentemente a los distintos gremios de río negro, hay una nueva comisión directiva, como ustedes saben, en el sindicato de los petroquímicos, he observado de los chicos una muy buena voluntad para querer trabajar, ordenar y, bueno, poder ayudarlos también a construir y a reforzar ese gremio y todas las actividades que quieran encarar, pero, bueno, claramente el problema que tuvimos hace unos días y, por suerte, ya solucionado, fue el pago del sueldo anual complementario y lo dificultoso que se le había hecho a la empresa para poder abonarlo en una sola cuota. Así que, bueno, ahí pudimos mediar, ordenar, por lo menos hasta ahora no tenemos ningún aviso, más allá de esto de que me estás comentando vos del horno, no tenemos ninguna comunicación oficial nosotros que nos pueda llegar a poner en alerta, pero, bueno, se encuentran abiertos permanentemente los canales de comunicación y, principalmente, este número de teléfono mío que, la verdad, siempre está a disposición de los actores cuando lo necesitan y vamos resolviendo a medida que se van presentando las cuestiones, ¿no? Qué importante lo que está diciendo, canal de diálogo, ¿no? Fundamental en todo esto, ¿no? Yo creo que en estos tiempos, si no nos permitimos tener una escucha activa ante los conflictos que puedan suscitarse, no vamos a llegar a una solución. Me parece que hay que entender que la situación y que el contexto nacional, incluso los distintos contrapuntos que podemos tener con el Gobierno Nacional, no nos puede impedir, y así es que lo estamos haciendo, la gestión hacia adentro de la provincia, ¿no? Así que nosotros claramente abiertos y con una premisa en el primer momento del Gobernador, que es la escucha, el diálogo y, ante todas las cosas, hacer primar la paz social por sobre cualquiera de los otros intereses involucrados. Y con este lema y con este espíritu es que, bueno, hemos ido transcurriendo estos meses, ¿no? Que seguramente han tenido sus subidas y sus momentos más complejos en cuanto a la conflictividad laboral, pero puedo decirte que, bueno, tanto el gremio ahí de los chicos de Petroquímicos como el resto de la provincia estamos construyendo, estamos construyendo y creo que ese es el horizonte, ¿no? ¿Puedo hacerle una pregunta que viene a través de mensajito, secretaria? Sí. Me dice, José, consultale el tema de la pesca, la situación que estamos viviendo y los bajos salarios, y las cooperativas que no nos dan garantía de pago. Tal cual. Bueno, yo estuve invitada hace un tiempo con los gremios marítimos a una reunión que generó pesca en San Antonio. Me sumé, nunca habíamos sido parte, pero bueno, consideré que era súper importante, más allá de que tal vez una de las primeras reuniones que yo tuve acá en la secretaría fue con los gremios marítimos, ¿no? Sí. Lo primero que abordé allá por los primeros días de diciembre, enero. Yo siempre les aclaro a los chicos que lo que tiene que ver con la parte de rentabilidad o de productividad no es la puerta en el sentido del reclamo de la Secretaría de Trabajo. Sin perjuicio de eso, nosotros asumimos las funciones que tenemos, tanto por la ley que nos regula, que es la 5255, como las propias atribuciones o participación que nos da la ley Q1960 de pesca. En cuanto a esto, trabajo tiene el control de la emisión de los libres de deudas, tanto de aportes, aportes sindicales, ART, multas, de todos aquellos proyectos que pretendan tramitar algún tipo de permiso para trabajar o funcionar en el Golfo. Nosotros eso hemos llevado muchísima claridad, incluso lo estuvimos charlando con los chicos del SOMO, y transparentar, ¿no? Cómo es que nosotros tramitamos estos libres de deuda, dejándoles en claro que a partir de esta gestión se encuentra todo sistematizado, por ende no hay manera a error. ¿Qué quiero decir? No hay lugar a error. ¿Qué quiero decir? Que aquellos que adeuden aportes sindicales no van a tener ningún tipo de libre de deuda emitido por la Secretaría de Trabajo, como tampoco si se encuentran en falta con algún otro organismo. Por otro lado, lo que tiene que ver con las cooperativas, nosotros lo que hacemos es fiscalizar para saber que esas cooperativas son cooperativas, genuinas, ¿sí? Y que de todas formas, y también lo aclaramos en esa reunión que tuvimos, si es una cooperativa que no se encuentra en regla, bueno, aparte de la fiscalización que hace Trabajo y la contribución que hacemos nosotros para para despejar y transparentar esta situación, acá hay otro actor fundamental que es también el área de cooperativas de la provincia, que es otra área, ¿sí? Pero que claramente se dedica a mantener el espíritu del cooperativismo y del espíritu genuino de la cooperativa y de todo lo que ello implica. Esos son nuestros valores para trabajar. Ahora, si hay alguien que se corre un poquito y pretende usar la figura de la cooperativa para ir en fraude o en desmedro de los derechos de los trabajadores, accionaremos en consecuencia. Ahora, yo lo que necesito son denuncias concretas, porque si no es muy difícil trabajar y decir sobre el aire algunas cuestiones y nosotros no tenemos tal vez ni siquiera una denuncia que nos permita avanzar, ¿no? A quien tenga una denuncia, acercarse a la Secretaría de Trabajo, le decimos. A la Delegación de Trabajo, tal cual. Y de ahí nosotros empezamos a funcionar. Pero bueno, esta propuesta del trabajo en conjunto con cooperativas, yo ya se lo hice a los chicos de la Estidia en su momento cuando los vi. Bueno, como yo te digo siempre, ¿cómo construimos? En conjunto. En conjunto. O sea, yo necesito a todos los actores acá y las cuestiones concretas para poder accionar y avanzar. Pero bajo ningún punto, y esto dejar en claro, la Secretaría de Trabajo va a habilitar un fraude y para eso existen los mecanismos, tanto la multa que aplica trabajo como la denuncia que hacemos a las cámaras por el fraude de la hora. Qué bueno que escuchar todo esto porque sabemos que se ha hecho mucho trabajo de la Secretaría anteriormente y lamentablemente, no sé por qué, no tuvo el final, ¿sí? Como operativo sin multa que se le ha hecho a cooperativas que tenían trabajadores que no estaban ni anotados en la cooperativa, ¿no? No, no, no. Por eso. Nosotros, hablando, Lizo y Jan, nosotros con estas cosas no damos mucha vuelta. Es decir, detectado el fraude vamos a actuar en consecuencia, hacemos la denuncia a los organismos que corresponde, además. Pero bueno, como te digo, nuevamente, nosotros ahí abiertos al diálogo con los gremios como para saber cuál es la situación y establecer alguna estrategia en conjunto que nos permita avanzar en beneficio de cada sector. Es secretaria, sé que está con el tiempo muy acotado, estaba ingresando a una reunión. Le digo a la oyente que me pregunta por paritaria del Estía, que se lo pregunto a Sergio, ahora cuando termine con usted, que es el que está a cargo de la paritaria del Estía, quien es el que está a cargo de la delegación de San Antonio, este Sergio Ortiz, ¿sí? Sí, Sergio Ortiz es nuestro subsecretario de fiscalización a nivel provincial en vecino de la localidad de San Antonio, que nosotros hemos designado, aparte del cargo que él tiene para fiscalizador, a cargo de todo lo que es la parte de conflicto y de derecho colectivo en la ciudad de San Antonio. De esto es importante recalcar que, bueno, ahí tenemos que aprovechar, digo, a nivel estratégico, que no solamente tenemos un delegado que funciona como delegado, sino que además es el que tiene a su cargo el cuerpo de inspectores a nivel provincial, por ende, cualquier tipo de estrategia que se necesite articular, lo tienen ahí en la localidad de primera mano. Matados pájaros un tiro, como diría, ¿no? Claro. Que tenga una buena mañana y muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, que tengan linda mañana ustedes también. La Secretaria de Trabajo de la provincia de Río Negro charlando con nosotros en la mañana de Signos FM a través del 88.5.